La playa de Rimini tiene 15 kilómetros de largo y 200 metros de ancho. La mejor manera de apreciarla es desde la Noria de 55 metros de altura ubicada en el puerto. Cada año, unos 4 millones y medio de turistas, sobre todo europeos y rusos, visitan esta ciudad en la costa Adriática. Con una temperatura estival promedio de 27 grados centígrados, Rimini atrae a los veraneantes desde hace décadas. Recuerdo que en los años 60 tuvimos una invasión de turistas extranjeros. Montones de alemanes, suecos, ingleses e incluso estadounidenses. Rimini era una auténtica novedad. La primera playa equipada para veraneantes data de 1843. En los 60, la ciudad se convirtió en un lugar de vacaciones para las masas. Actualmente hay más de 250 playas. La entrada, para los llamados baños, cuesta unos 15 euros por persona. La reposera y sombrilla se cobran aparte, pero ese precio incluye duchas y cabinas, como aquí, en Baño Oto. Las playas de acceso libre son una excepción. Para los residentes de Rimini, los baños son algo normal, son como su segundo hogar. Vienen aquí desde hace generaciones. Para los turistas extranjeros, en cambio, es algo insólito. Llegan aquí y se encuentran con un ejército de sombrillas y reposeras y no dejan de sorprenderse. Pero una vez que entienden las reglas y cómo funcionan las cosas, aquí todo les parece confortable y relajado. Quien no desee pasar todo el día en la playa, encuentra una alternativa en el casco antiguo de Rimini. La peatonal Corso de Augusto es la principal calle comercial. Desde aquí se llega en cinco minutos al mercado de pescado. Cada martes se ofrecen allí pescados frescos de la región. La ciudad de 150.000 habitantes también ofrece atractivos arqueológicos. En 1989 se descubrió la casa de un cirujano del siglo II, con 150 instrumentos de medicina. Esta colección, única en el mundo por su enorme variedad, está expuesta en el Museo de la Ciudad. Los interesados en la arquitectura encuentran obras de diferentes épocas. Como el Templo Malatestiano, es la Catedral de Rimini y una de las primeras obras del Renacimiento italiano. En ella también se pueden apreciar elementos del barroco. Por eso este edificio es muy importante. El casco antiguo está repleto de esa clase de combinaciones de estilos. Uno puede disfrutar del arte y de los numerosos lugares históricos. Como el Puente de Tiberio, con más de 2.000 años de antigüedad. El puente conecta el casco antiguo con el Borgo San Giuliano. En el pasado era un barrio de pescadores, pero luego llegaron las oficinas y se mudaron los ciudadanos ricos. Cuando se sumó la gastronomía, el barrio terminó de florecer. En 2014 se fundó aquí el Nud e Crud. El restaurante se especializa en la piada, una comida típica de la región. Los vendedores ambulantes suelen vender este pan plano solamente en el verano, pero aquí la temporada dura todo el año. La característica de la piada de Rimini y de la región de Emilia-Romaña es que es mucho más fina y liviana, muy diferente a cómo la preparan otras regiones donde la masa es más gruesa y densa. Nuestra piada también es menos grasosa. Solo empleamos aceite de oliva extra virgen de la región. Por eso nuestra piada es más liviana y fácil de digerir. Cuando cae la noche, es hora de regresar a la playa en compañía de cócteles y disc jockeys. ¿Qué mejor lugar que el mar para terminar un día perfecto en Rimini?